¡Suscríbete al canal! Este cuadro es un cuadro de Jesucristo, este cuadro pues ya tiene varios años, tiene aproximadamente unos 40, de 30 a 40 años, realmente no sabemos pues el dato exacto, perteneció a mi abuela materna, la señora Concepción, que de cariño le decíamos Conchita y bueno pues este cuadro nunca, nunca ha faltado en los altares de muertos que colocamos año con año. Como ustedes pueden ver, bueno pues han colocado pues algunas piezas, algunos, papel picado que es muy común y es lo más tradicional que se coloca en los altares de muertos. También como ustedes pueden ver, aquí están las veladoras que es para iluminar el camino a los fieles difuntos. También ya hay algunos, pues algunos alimentos, hay obviamente pues plátanos, hay manzanas, también pues ya están los tamales, también los dulces de calaveritas de chocolate, camote, también calaveras de, bueno esto es como de azúcar. Y básicamente, bueno pues, este altar es para los difuntos pequeños, porque hoy es 1 de noviembre, el día de mañana se coloca el altar, bueno no es que se coloque, sino que se ponen las fotografías de los difuntos adultos a quien precisamente estamos ofreciendo este altar de muertos. Y bueno pues, básicamente es una tradición muy bonita que tenemos en nuestro país, y bueno pues quería presentarles, porque también cabe mencionar que aquí tenemos agua, que es algo pues que también se le coloca a los difuntos pequeños, porque obviamente se entiende que vienen de un largo viaje, de un largo camino, entonces llegan con cero. Y el día de mañana, bueno que es el altar dedicado pues a los adultos, cambia un poquito, ya se coloca obviamente las fotografías de las personas a quienes estamos brindando esta ofrenda, se colocan sus retratos, también se colocan pues bebidas, bebidas alcohólicas, cigarros, y eso pues también sería para el día de mañana, también se coloca, o se pone música, en este caso pues mis abuelos como eran de Veracruz, pues se les pone sus guapangos, hoy pues no estamos escuchando nada de música, porque ese es el día de mañana, y pues básicamente esto es un altar de muertos, pues un sencillo altar de muertos, pero con mucho corazón y con mucho sentimiento, se les colocan estos fieles difuntos, y bueno pues yo les envío saludos a todos los amigos que nos están viendo en otras partes del mundo, un abrazo a nuestros amigos de Argentina, de Perú, Chile, Guatemala, Belice, de donde más, de Honduras, y bueno pues de Colombia también, muchísimas gracias, ah también de España que nos visitan en este blog de Misterios que busca respuesta, y bueno pues esto es un humilde altar de muertos y pues quería presentarles, también si ustedes pueden observar aquí abajo, tengo la famosa flor de Cempasúchil, que es pues tradicional de estas fechas, así como en Navidad se coloca, la nochebuena pues en noviembre se coloca, esta flor de Cempasúchil, que tiene un aroma muy rico, y es el aroma típico del día de muertos en México. Con la cruz de madera, con la mar corrente, ¿Y qué significa para nosotros los mexicanos, pues el día de muertos? Bueno, el día de muertos es una fecha para todos los mexicanos muy importante, porque es el día que nuestros muertos nos visitan, y pues siempre estamos preparados para recibirlos, tanto con sus veladoras, con su fruta, con el pan, con la cola, lo que sea, que sabríamos que comían nuestros dijonititos, entonces siempre estamos preparados para recibirlos. Ok, ahorita pues afortunadamente estamos con bien, estamos con vida, pero algún día no muy lejano estaremos aquí abajo, y obviamente te gustaría que te llevaran música también a tu tumba, ¿no? Ah, claro que sí, y que me sepulte con música. ¿Sí? Yo no quiero tantos rezos y no quiero música, porque a mí me gustan los corridos bravos. Ah, ok, muy bien. ¿Usted qué opina, señor, respecto del día de muertos? ¿Qué significa para usted esta tradición? Pues, sería lo mismo, diría, el mismo comentario, nosotros, este, desde que nosotros nacimos, ya nacimos con esa tradición, con ese, con ese garbo por donde quiera, ¿verdad?, que vamos, siempre estamos festejando, lo que es la comida, la bebida, la fruta, todo lo que es la tradición, lo que consumimos los mexicanos, y, y, y música, mientras podamos, yo de, de, de mi vida que he vivido, pues, siempre he, he convivido, siempre, cuando me han invitado por, con sueldo, con sueldo, y cuando no, pues, voluntario, vamos, y, y vamos a, a celebrar a nuestros difuntos, y, pues, ahorita, ahorita son ellos, el rato, se llaman nosotros, como dijo, ellos nomás se nos adelantaron, no se nos fueron, nomás se nos adelantaron, porque aquí, pues, nadie se va a quedar, nadie se queda, a, a contar historias, aquí todos, tenemos un fin. Claro, y también a usted le gustaría que lo enterraran con música. Pues sí, sí, lo mismo, porque, ahora sí que yo, pues, he sido un, un, este, un elemento de, de un trigo, y me ha gustado la música, y sí, pues, sí me gustaría, como dijo, para recordar la persona, dice, no, pues, voy a recordarlo con una, con una, con una música. Ok. Es una alegría. Muy bien. Para todos. Muy bien. Y, para usted, ¿qué significa el Día de Muertos? Pues, como dicen los compañeros, ya, es lo mismo que digo yo, este, año con año, es, es una tradición, y, este, pues, ahora sí que hay que estar preparado, con el pancito, con los tamales, y nosotros, con la música, pues, hay que, pues, hay que entrenar, para que, pues, por lo menos, salga bien. Claro. Esto, sí, como lo decía usted, este, queremos que nos entierren con música. Muy bien. Espero que nos gusta. Ok. Eso sería todo. Muchas gracias.